Para todo el cuerpo de vigilancia que sale allá en la puerta, rescuadando La seguridad, la intensidad de todos los enemigos que están atoracentes Todos los invitados a este bonito evento Pero les quedó por aquí los que hemos bailado, les quedaron los ojos los que ya bailaron Con el grupo, todos esos de nombre Venga se va a llorar, sí o no, también cumbia Vamos ahorita les tocamos a un guapa, una ranchera también, claro que es como no A todas las chiquitas que están por acá por el lado izquierdo Bienvenidas a todas las chicas guapas ¡No soy yo vivo! ¡No soy yo vivo! ¡No soy yo vivo! ¡No soy yo vivo! ¡No soy io vivo! ¡No soy yo vivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!